Ayer quisimos incluso en este programa poner las imágenes dolorosas, dolorosas también, de unas jovencitas en las que se manifiesta una agresión a un taxista. ¿Varios jovencitas? Sí, sí. Y prácticamente lo que se ha identificado es que una intencionalidad de asalto. Luego ellas salieron, y para que tú veas lo que es el país, el tema de la delincuencia. Hace tiempo que vienen mencionando sobre un fenómeno que hay aquí de la música urbana y cada vez salen más detalles, que en ese lugar hay una gran distribución de las pastillas a éxtasis y del mundo de la droga. Y bueno, después notamos que esas muchachas aparecen dando unas declaraciones muy propias del mundo. Pero mira, da más pena oírla hablando que la acción que ella cometió. Pero tú sabes de dónde ella dice que venía. De la 42 en Capotillo. ¿Tú has oído lo que está aconteciendo en la 42? ¿Y ese Nonguito que está ahí? No, Nonguito no está ahí. ¿Ese que está ahí se parece Nonguito? Se parece. Es que ellos son un público común. Es un público común. El mundo, ¿tú has oído el mundo que está aconteciendo en la 42? No, no, yo nunca he oído hablar de eso. ¿Qué es lo que está pasando? Es el problema de la política. La 42, que es una calle que se llama. Es el problema de las políticas públicas en este país. La 42 se ha convertido en un centro particular. Repite, por favor, la imagen. Oye bien, de donde dice la muchacha que venía. Ese es un lugar especial, particular del mundo urbano. Incluso, ahora mismo se está midiendo que las canciones, que los trabajos urbanos, que se proyectan ahí y tienen éxito, es decir, es el que está marcando la nota de la música urbana. Eso tiene una programación de música con unas muecas, incluso, y un mundo donde el narcotráfico tiene poder y liderazgo. Entonces, ahí se producen unas fiestas a las 24 horas. Y tiene una programación donde los artistas del mundo urbano, el que trasciende ahí, es el que está pegado. Pero tú, oye bien, tú estás concentrado en ese incidente que es lastimoso y pecaminoso. Pero lo que no hemos tenido ninguna reacción, óyeme bien, del Ministerio Interior y Policía, ni del gobierno, ni de, digamos, de la DNCD también, y de las autoridades. Es de lo que está aconteciendo, y ahí ya ha marcado un mundo de muecas para el baile, y ya ha salido... No, pero, si tú lo vayas hablando, pero si tú lo vayas hablando. No, pero tú, oye, esa muchachita, pero yo estoy diciendo lo que pasa en el mundo. Ahí fue llevado Osuna y hubo un momento que tuvo que salir huyendo porque tuvo un peligro de morir, un incidente de produjo con bombas. En definitiva, ahí está pasando una realidad social y urbana. Los colmadones, parece que es una regla, entonces ahí se impone el urbano que está de moda. Ahora, por ejemplo, ahí es rey Ángel Dior. ¿Ah, en qué? Ángel Dior. Ah, lo que pasa es que tú no vas a meter en tu tema. No, 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 es que yo no me lo meto porque... Ah, pero la autoridad es sí. No, la autoridad tiene que saberlo, claro. Y ahí todo está tranquilo. Yo no soporto oír un minuto eso. Pero óyeme el detalle que hay un... Pero por Dios. Hay un relato urbano. Eso es el cambio de mente. Hay un acontecimiento urbano, se supone que de ahí fue de donde salió Honguito, también, en la noche del accidente. De ahí fue que salió. Envenenado. Pero no solo él. Había de todo menos comida. Honguito tiene tanta dependencia en su mundo que ayer estaba dando declaración a la prensa y tuvo que sacar un cigarrillo rápido. Que no es, ese es su consumo principal, su consumo es el otro. Pero bien, en definitiva, ahí hay una realidad urbana, ahí hay una realidad social, ahí hay una realidad del mundo del narco. Incluso ellos están imponiendo su modo... Perdón, Víctor, mira a ver si nos pueden conseguir, por favor, las declaraciones de ellas, de lo que ellos dijeron esta mañana. Sigue. En definitiva, lo que yo veo es que las autoridades dan la vuelta a la indiferencia. Y tú ves, tú sabes cómo nos enteramos que esa muchacha viene de ahí, por ese incidente. Que siempre es de manera reactiva como se produce la realidad. Y vamos a esperar que ahí se produzca un gran accidente, un incidente brutal, para entonces venir con la declaración de la operación de nuestra autoridad. Pero mientras tanto, esa realidad está produciéndose. Hay una información, señores, para terminar, de que un hermano de un exgobernador que había sido secuestrado, hoy apareció muerto. Oh, qué pena. Bueno, lamentablemente no vamos a poder escuchar a... No sé si decirle a dos abandijas. Son pobres muchachas de la sociedad. Bueno, sí, son víctimas de la realidad, de la sociedad. Y de lo que estamos produciendo. Del deterioro del país. Sí, pero el tiempo se nos agotó. Sí. Lo debemos quizás para una próxima ocasión. Pero mientras tanto, les deseamos que pasen un buen fin de semana. Nos vemos el lunes en el Meridiano, ya con el general, Freddy Sandoval. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!